Chicas, hoy día está frío Buenos días, antes de todo Hoy día está frío, chicas Y acá, llevando la briandita para la escuela ¿Tienes frío, mi amor? ¿Ahorita va a pasar ya? Bueno, no está siendo frío, ¿no? Pero el calor ya no hace ahorita Ahorita, ¿no? Ahora, después del mediodía Dice que va a ser un sol brillante Y creo que va a cambiar El clima, ¿no? Pero como ayer ha estado Todo el día lluvioso, chicas Ya está un poquito frío, ¿no, mamá? Chicas, Brianita Ya tiene cuatro años y un día Súper, súper grande mi bebé ¡Ay, hermosa! Así va, veo por esta niña ¿Cómo andan? Sí, yo sé que es un impacto de color El que están viendo Pero eso ya lo verán mucho más exagerado En el otro canal Porque tenemos tutorial Bueno, si ya han visto este vlog Seguramente este maquillaje Estará en el tutorial Y voy a decir Estará en el video Del canal principal, chicas Así que pasen a ver El canal principal, mis muchachas Otra cosa que también Les quería decir, mis chicas Es que si ustedes están disfrutando De este canal Si les gusta este contenido ¿Por qué no se suscriben, chicas? Suscríbanse Para que no se pierdan Ni un videíto De nuestras aventuras De nuestras anécdotas diarias De nuestras vivencias Y, pues, este Siempre que Que pongo un videíto nuevo Ustedes automáticamente Van a estar pendientes Porque también, obviamente Tienen que apretar La campanita de notificaciones Bueno, mis chicas Yo temprano llevé a Brianeta A la escuela Y la verdad Estoy sentada aquí En mi mesita de trabajo Desde temprano Desde, creo que Las 10 de la mañana Sí, 11 de la mañana Porque este maquillaje No me salía, chicas No me salía, no me salía No me salía Y ahorita son como ya las Más de las 3 de la tarde Porque mi esposo acabó De recoger a Brianita Y, este Yo recién acabo de terminar Pero muy satisfecha Porque sí, me salió Ustedes saben que Cuando es una Una perseverante, chicas Salen las cosas A veces yo Les confieso Antes cuando me salía algo mal O sea, el delineado mal Lo borraba, lo borraba Y ya Pero para todo hay solución Creo yo Y de todo se aprende, chicas ¿No? Así que poco a poco Ya estamos haciendo las cosas bien Y yo estoy haciendo los videos Súper, súper rápido Solamente que hoy día me demoré No la enfoco a esta niña, chicas Porque andan en calzones Así que ya, este Yo ahorita me voy a sacar Estas fachas Porque ustedes saben Que me pongo guanita De aquí, del ombligo para arriba Y del ombligo para abajo Ya ustedes saben Hasta con el short De mi esposo de diario Ando, ¿no? Este Ahorita se me toca Ya quitarme este maquillaje Que está potente Que si yo voy así a la calle Voy a estar peor que semáforo Pero me voy a quitar esto, chicas Porque tenemos que ir a comprar Algunas cositas Para el compradito de Brianna Para la comidita Este, para su piñatita Una piñatita bien chiquita Que les había mostrado, ¿recuerdan? Este juguetito para esa piñamita Y algunas cositas que a ella le falta Justo para ese diario, ¿no, chicas? Así que ya me voy a quitar el maquillaje Me voy a quitar, este Me voy a poner otra ropita Y ya más cómoda Me voy a salir con mi esposo Y con Brianna Que anda aquí Supuestamente ella, chicas Tecleando Pero con los piecitos Ay, Brianna Bueno, al rato les grabo, ¿ok? De verdad me veo así Ya les había cortado Pero me estaba tomando una foto, chicas Y parece un semáforo Es cierto, un semáforo Kamekame Kamekame Quiere decir Golosinas, chicas En el idioma de Brianna No vayan a pensar que es japonés Es el idioma de Brianna Viene al supermercado acá ¿Qué quieres? Es que es linda Entonces sales con lo Con la tuya, ¿no? Allá agarraste dos jalatinitas Y un dulcecito Bueno, ya hemos comprado el pollito Que ese día vamos a preparar este Bueno, David va a hacer el pollito a la parrilla Para el día que he comprado yo de Brianna Vamos a compro papita Y bueno, y cositas que es para hacer Para hacer cositas para comer, ¿no? Y Brianna anda comiendo un helado Pues no puede decir que es un helado de verdad Es un helado como de chocolatito Es mentira, ¿no? Buenos días, chicas Seguramente ya es para mí El día siguiente Para ustedes hace unos segundos Hoy estamos nuevamente en el carro, chicas Ya sin Brianna Yéndonos a comprar las últimas cositas Que nos faltan para el cumpleaños de Brianna Y bueno, ayer no nos dio tiempo Porque ya se hizo tarde Y ya ustedes saben Tengo que programar los videos Tengo que mandar al editor Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Así que ahorita ya estamos yendo para Primero para Tujashi Para comprar unas cositas para Brianna Que tengo que comprarle como un lacito Para su cabecita Un adornito Y también comprar unas cositas Para su mini piñatita que le compré Y también después de eso Tengo que ir al Cosco A recoger la tortita de Brianna Así que todas esas cosas Vamos a hacerlas ahorita en la mañana Y para tercera de la tarde Antes que Brianna salga de la escuela, ¿no? Porque tenemos que ir a recogerla Así que ya Al rato las veo Tengo un ratito aquí Porque necesito un café, chicas No Estamos acostumbrados a desayuno Nada, nada, nada Necesito algo Que me dé energía Café 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 Me vine aquí A Cleires A comprarle Lo que les dije a la Brianita Es un paro que está como un unicornio Comprarle lo de su cabecita a la Brianna Quiero comprarle como una Oh, mira Mira Una llamita parece ¿No? ¿Tiene? Pero todos son unicornios Son Qué bonita Bueno, chicas Ya le terminé de comprar a Brianita Unos Unos lacitos Que fueron estos de aquí Estos lacitos Pero en color más rosita, ¿no? Y ahorita ya nos vamos Porque ya terminamos de comprar Aunque me da ganas de quedarme Aquí en esta tienda Porque hay cosas bien bonitas Ahoritito bien bonitas Y todo Pero Bueno Me ganan la hora, chicas Al rato las veo Bueno, chicas Ya Venimos aquí también A la tienda de un dólar A comprar cositas Así Juguetitos Para la piñata de Brianna Vean David le compró una tortita A su mamá Porque el día 21 O sea, el mismo día Que vamos a hacer el cumpleaños De Brianita Es el cumpleaños De mi suegra, ¿no? Y vean Está bien bonita la tortita Bien bonita Bueno, chicas Aquí está Ya Ella siempre me malogra Los vlogs ¿Ah, sí? Pero tú y yo que tú los subas Sí, así la voy a subir Bueno, chicas Mis dos amigas Han venido a ayudarme A decorar el día de hoy Paola ¿Dónde está Fátima? ¿Fátima? Y a mi esposa también, ¿ah? No, no, no Me han hecho este poco Me siento llegado del fútbol Vean, me han ayudado a decorar La mesita, vean La mesita Con las copitas Con el chocolatito Con las galletitas ¿Por qué? La falta de la mesita Que les había dicho El fondo Por aquí está la piñata Y muchos globos Y muchos globos Y por acá hay un montón de globos Vendemos globos Después de la pieza Se venden globos Lo que sabemos De qué es el cumpleaños A compadernos Pero está bonito Ha quedado bien bonito Vamos a preguntar De qué es el tema Ha estado bien bonito Está bien bonito Ha quedado bien bonito Todo bajo la suspensión De la de la cosa Por favor Sí, opinó bastante Yo opiné Y le dijo Acá ponga Está bonito Lo que más me gusta Es cómo ordené En las copas Y tu chupetero Que se te ocurrió Me encantó Lo agarré de mi azúcar Chicas Y lo puse ahí Improvisado Y acá también Puse unas copitas Y ordené los chocolates Pero ahí está Ahí está todo Tocando bien chévere Y ya mañana El rumbón ya Feliz día Feliz día Feliz día de la madre David, ¿qué te pasa? Él también está decorado No te muevas Así te quedas Toda la noche mañana Igualito Da nuestro número de contrato Que estamos haciendo ahora Decoraciones en casa ¿Cuál es tu número? Mira chicas Este es el cuarto De maquillaje Con mis mesitas Mis lámparas Mis muebles Por aquí y por allá Todo está arrumado Chicas Todo está Este Incluso mi Mi alfombra Todo está arrumadito acá Porque como les había enseñado Está súper decorado En la parte de aquí ¿No? Todo está decoradito Solo se me cayó Una muñeca Que va de este lado De aquí Pero De verdad parece que Estaríamos vendiendo globos Porque hay Un montón de globos Y dulcecitos Todavía por aquí Falta El pastelito Mañana ponerlo Y algunas cositas más Ya está hecha La piñatita Y todo Como les dije Chicas Había dicho Es algo sencillito Sencillo Sencillo Pero con mucho Mucho amor Para mi hijita Felizmente que hoy día Llegaron mis dos amigas Mi amiga Fátima Llegó como a las siete y media Y mi otra amiga Como a las ocho Más o menos A ayudarme aquí A decorar A mover la mesa Este Poner los globitos Los dulcecitos Hacer la gelatina Varias cositas Chicas O sea Casi casi Todo está Totalmente hecho Solamente ya mañana Tenemos que hacer La comidita con David En la mañana Tengo que cocer Papitas Y todo eso Para Para la comida Y hacer arroz Con leche Gelatina Bueno Mis amigas Hicieron gelatina Y cositas bien Simplecitas En la mañana Nada más Y ya por la tarde Desocupada Porque ya Todo está Completamente listo La verdad que sí Chicas A pesar de De este Saben De hace un rato La broma Y todo De verdad Les agradezco muchísimo Siempre Siempre a mis amigas Por ayudarme Chicas Momentos así De verdad Para mí valen muchísimo 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 Porque pues No cualquiera viene a ayudarte No cualquiera viene a ayudarte En momentos Donde de verdad Necesitas ayuda ¿No? Yo lo iba a decorar En esta parte de aquí Donde va mi mesa Siempre Chicas Pero no iba Como a caber Todo bonito Y no se iba a ver Tan bonito Entonces tuvimos que correr La mesa por un lado Todo En todo me ayudaron ¿No? Y obviamente También lo hicimos todo Y a la vez También nos reíamos Y el chismesito Ustedes entre a mí Entonces la pasamos Bastante Bastante Agradable Todas estas horas De la noche Yo le agradezco Muchísimas A mis amigas Por haberme venido A ayudar Y ya mañana Será un día Bien bonito Chicas Será un día Agradable Para que mi nena Se divierta Junto a sus amiguitas O mis amiguitos Y junto a sus amiguitas También Así que ya Yo me despido A mis muchachas En este vlog Porque mañana También me tengo Que levantar Tempranito Para hacer Lo que O sea Lo que Nada más falta ¿No? Esto ya dejé Decoradito Aquí Y ya Chicas Eso es todo De verdad Gracias por compartir Conmigo Por estar aquí Y por Por estar aquí Conmigo Más que nada Chicas Acompañándome En mi día a día En mis aventuras En mis cositas Ok Bye bye Nos vemos Hasta mañana Más que nada